Hola amigos en esta ocasión vamos a hacer una litografía sobre papel ocupando una impresión o una fotocopia en tóner. Bueno como les decía vamos a ocupar una impresión, esta impresión debe de ser impresa en tóner. Recortamos el exceso de papel que tenga nuestra impresión dejándole un contorno a nuestra imagen. Vamos a ocupar goma aradiga para fijar nuestra impresión a un vidrio. Ahora vamos a cubrir de goma aradiga toda nuestra imagen y todo el papel. Dejamos con goma aradiga nuestra impresión y vamos a estirar nuestra tinta, en este caso vamos a ocupar tinta para linole, extendemos la tinta con el rodillo, con una esponja y agua retiramos la goma aradiga, dejamos una película de agua muy fina para entintar, siempre que vayamos a entintar mojamos nuestro papel con la esponja, esto ayudará a retirar el exceso o la suciedad que tenga nuestra imagen. Esto es una interacción entre el agua y el aceite, donde está la imagen impresa va a absorber tinta y donde no la va a repeler. Ya entintada vamos a colocarla en nuestro papel y vamos a aplicar presión ya sea con una cuchara o con un bare. Una vez aplicada suficiente presión vamos a retirar nuestro papel con cuidado. Y este es el resultado de nuestra litografía en papel con una impresión en tóner. Lo que vamos a hacer ahora vamos a probar con una fotocopia en tóner. Vamos a probar con nuestra fotocopia y de igual forma vamos a recortarle el exceso de papel. Ponemos un poco de goma sobre el cristal para fijar nuestra fotocopia. Ponemos goma arábiga a toda la imagen y al papel. Ponemos un poco de goma. Cargamos tinta con el rodillo. Retiramos la capa de goma con agua y esponja. Dejamos una película fina de agua y entintamos. Recuerden siempre estar mojando nuestro papel. Ya entintada colocamos nuestro papel. Le ponemos un segundo papel para cama y vamos a aplicarle presión con la cuchara. Aplicada suficiente presión vamos a retirar nuestro papel con cuidado. Bueno amigos espero les haya gustado esta técnica de litografía en papel con una fotocopia o una impresión a tóner. Compartan, suscríbanse, comenten que les pareció la técnica. Denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.